Buenos días, amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, miren, vamos a platicar sobre la situación ahorita que está sucediendo, en la cual pues Andrés Manuel López Obrador lleva, pues, todavía no cumple su segundo año de gobierno y a pesar de que tiene en su contra totalmente a la clase empresarial, a la clase conservadora, en este caso los medios de comunicación que pues se encargaron de, en este caso los acostumbraron a recibir chayote, que es esto, pues desde la época de la revolución, de la época de la independencia, pues los periodistas se acostumbraron a pedirle dinero a los presidentes, a los gobernadores, a los funcionarios públicos, a cambio de que hablaran bien de ellos. Entonces, fíjense que es algo curioso que aquí en México seamos un país en donde realmente profesamos que somos libres, que somos democráticos, somos independientes, somos una nación autónoma, pero todos los hechos y todas las circunstancias dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque a pesar de que México obtuvo su independencia, en este caso del Virreinato de la Nueva España, y en este caso de España, desde que México fue independiente, su territorio, pues fue cotizado, sí, este, cotizado y codiciado también por, en este caso por los ingleses, los franceses, los españoles, y en este caso nuestro vecino del norte, los norteamericanos, pero fíjense que curioso que, a pesar de que Latinoamérica, Centroamérica y América del Norte, se obtuvo, o sea, pues ahora sí que se obtuvo la independencia y en los territorios de Estados Unidos fueron colonizados, y más aparte también Canadá, pues las naciones que obtuvimos la independencia desde México, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, fuimos territorios donde nosotros nos independizamos, pero el común denominador de todos nosotros es de que nosotros teníamos la población indígena, nosotros descendemos de los indígenas, y se hizo un mestizaje con los españoles, en este caso nosotros fuimos conquistados México por los españoles, en este caso Brasil, pues por los portugueses también, este, pues se hizo una gran mezcolanza, pero a final de cuentas hay una cuestión en la cual pues no, no podemos los países latinoamericanos salir adelante, ¿por qué? Porque casi casi cuatro siglos de conquista nos acostumbramos a que nos estén mandando, nos acostumbramos a que nos digan qué hacer, y cuando obtuvimos nuestra independencia, en este caso fuimos víctimas de, pues en este caso conquista de ideologías, de otras razas, otros grupos religiosos, que vinieron y encontraron realmente los territorios latinoamericanos, sudamericanos y centroamericanos, pues una tierra de cultivo, ¿por qué? Porque en este caso esos grupos políticos, esos grupos económicos, no podían tener una nación independiente, no podían tener un territorio, y lo obtuvieron aquí en América, pero la mala jugada nos tocó de que, pues en este caso, pues nosotros, la población, este, indígena, dóctona, mestiza, pues nos acostumbramos a decirles a nuestras personas que nos dirigían, pues que qué teníamos que hacer, qué hacíamos, entonces, pues, es donde surgieron los gobiernos latinoamericanos, y los gobiernos latinoamericanos se caracterizaron por, pues ser corruptos, ser, este, muy egoístas, y al ser muy egoístas, a ser muy corruptos, pues totalmente forzaron a, a que, pues, seamos unos pueblos sometidos, y en este caso, pues, desgraciadamente, así fue el caso de México, hasta, a la Patagonia, hasta Argentina, ya mencionamos los países, pero fíjense que las trece colonias y Canadá, pues en este caso, ellos colonizaron, y, pues, en este caso, los irlandeses, los ingleses, fueron colonizando los territorios, en este caso, de Norteamérica y Canadá, pero, pues, no había población autóctona, y donde había población autóctona, ellos optaron por, pues en este caso, extinguir a las poblaciones, y así fueron colonizando todos los territorios, hasta que llegaron a las reservas indias, donde ya estaban los territorios de México, y entonces, este, pues, los indígenas, que en este caso eran los cheroquis, los pilerrojas, pues ellos, pues tuvieron una resistencia férrea, pero, a final de cuentas, pues fueron sometidos, pero, ya se toparon con la frontera, en este caso, nuestros antiguos territorios de México, que nosotros abarcábamos hasta, era Texas, era Arizona, era Nuevo México, era Colorado, era lo que es, este, toda la California, entonces, pues, teníamos un territorio muy vasto, ¿no?, pero, nuestro gobierno, cuando teníamos ese territorio, que llegamos totalmente hasta, estos estados que les menciono, y llegábamos hasta Panamá, pues, nuestro, nuestras personas que nos dirigieron, en este caso, pues, mestizos, que provenían de, pues, sangre española, pero, a final de cuentas, este, pues, tampoco no eran aceptados, este, los criollos, los mestizos, en España, entonces, trataron de replicar, en este caso, Europa, trataron de replicar las ciudades de España, de Francia, Inglaterra, Austria, Bélgica, Suecia, Alemania, Italia, pero, a final de cuentas, pues, no pudieron, y pidieron deuda externa, y así empezó la historia de la corrupción, empezó la historia de las personas que, pues, siempre querían tener beneficios económicos, y querían tener al, al pueblo, en este caso, ya, nació como México, mexicano, como sus sirvientes, como las personas que les trabajaban en las haciendas, les cultivaran las tierras, les sirvieran de comer, este, les lavaran su ropa, cuidaran su ganado, y en las ciudades, pues, también que, que les sirvieran, entonces, todo, toda esta situación, la venimos arrastrando desde la independencia, de, de México, que en este caso, este, llevamos ahorita, doscientos doce años, de, de independientes, y, realmente, seguimos con la misma situación, ¿por qué? Porque, ahorita nos damos cuenta que, España, nos volvió a colonizar, nosotros mismos, los mismos mexicanos, volvemos a, a entregarles a, a los españoles, a los extranjeros, nuestros recursos naturales, nuestro territorio, pero, fíjense que, a lo que quiero llegar, en, en este video, es que, las personas, que son traidoras a la patria, las personas que, en este caso, han vendido, eh, los recursos de, eh, naturales, y los territorios de México, y en este caso, toda la industria, y hemos herido totalmente, nuestro, nuestro sistema económico, nuestras riquezas, eh, pues, precisamente, son personas que, no, eh, tienen, sus orígenes definidos, en los estados de la república, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues, en este caso, se repite la misma historia, de los mestizos, de los criollos, ¿por qué? porque, eh, porque tienen descendencia, su apellido, o se enteraron de que, alguien de, sus parientes, eran de origen extranjero, ¿no? Entonces, estas personas no comulgan con, las ideas, con la cultura, eh, de todo la, el pueblo de México, de toda la, la población mexicana. Entonces, esta pequeña minoría, pues, eh, se encargó de, pues, en este caso, robarse los recursos, eh, económicos, los recursos, eh, materiales, tierras, enriquecerse totalmente ellos. Entonces, pues, el pueblo de México, realizó una gran hazaña, el primero de julio del dos mil dieciocho, hartos, de, una forma de gobierno, pues, totalmente, este, eh, encaminada, y totalmente, hecha, a modo, de que, únicamente esta clase, estuviera todo, eh, el dinero de México, todos los medios de producción, toda la cultura, y sobre todo, eh, se perpetuaran, en, en el gobierno, como dinastías. Entonces, eh, estas personas son las que, hoy en día, este, tratan de nuevo de sabotear a México, tratan de nuevo de vendernos a los extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos piensan que, si regresan de nuevo, eh, los conservadores, regresa de nuevo la gente que, que, pues, de alguna manera, eh, les gusta robarse, eh, el erario público, de, en vez de hacer obras públicas para el pueblo, las hacen para sus propiedades, para sus ranchos, pues, estas personas son las que, ahorita, nos están metiendo el pie a todo, todo el país, a todo México. Son las personas que se están agrupando, en grupos conservadores, como que es, como los gobernadores del Puan, el Guam, eh, Frena, en este caso, también, este, la Boa, y que son personas que están inconformes, que no están dispuestas a, a cambiar de régimen, y quieren que a forzas regrese, eh, el sistema económico, la dictadura, en la cual, pues, ellos quieran seguir mandando, quieran seguir robando, y sobre todo, quieran, seguir teniendo al pueblo de México, como sus peones, como sus gatos, como sus trabajadores, y vivir a costa del pueblo de México. Pero, hoy, les estoy comunicando, de que eso ya no va a ser posible, el pueblo de México despertó, el pueblo de México, hoy tiene, expectativas distintas, y la verdad, no quiere, eh, realmente, seguir con estas personas, no quiere, seguir con, eh, estos partidos políticos, del PRI, PAN, PRD, eh, Movimiento Ciudadano, candidatos independientes, que a final de cuentas, lo único que buscan son, eh, recuperar sus intereses, y, sobre todo, de nuevo, corrompernos, de nuevo, eh, hacernos caer, que no valemos nada, y que, los necesitamos a ellos, para que nos sigan robando, nos sigan dirigiendo, y, pues, el mensaje que hoy, eh, les doy, amigos y amigas, es que, si no nos ponemos abusados, si no empezamos a defender, lo que nosotros ganamos legítimamente, el primero de julio, del dos mil dieciocho, corremos el riesgo, de que estas personas, eh, a base de sus triquiñuelas, a base de sus campañas, eh, nos puedan quitar, el momento de gloria, que hicimos, que quitamos al régimen, que nos volvimos a independizar, ellos lo que quieren es, de nuevo, someternos, de nuevo, tener el control, y que, nosotros los sostengamos, económicamente, y que, no pase nada, y que aseguren, su calidad de vida, su status quo, eh, sus generaciones, las generaciones de sus hijos, las de sus nietos, las de sus bisnietos, y México, sea un país, pues, tercermundista, un país en vías de desarrollo, eternamente, y que ellos, conserven el dinero, que nos saquearon, durante doscientos doce años, ahora yo les hago una pregunta, ustedes quieren, este, PRI, PAN, PRD, este grupo de conservadores, el, la GUAN, la BOA, FRENA, y en donde se agruparon, fíjense, hoy en una carta, las personas, que ya sabíamos, que están oponiéndose, en contra del bienestar, y en contra de que México, surja, entonces, el presidente, de la república, les contestó, en una carta, en donde, pues, eh, sabe que realmente, son los adversarios, son las personas, que lo están, y está atacando, pero, la pregunta es, pueblo de México, hasta donde vamos a permitir, que estas personas, se reagrupen, y de nuevo, quieran vivir de nosotros, quieran vender de nuevo el país, si ya lo vendieron, lo quieren volver a vender, y sobre todo, quieren volver a mandar, quieren volver a tener, los recursos económicos, que tenían, porque ahorita, tienen que sacar de su bolsillo, pero yo les digo una cosa, nunca lo tuvieron en su bolsillo, porque nos robaron, nos robaron nuestros recursos, nuestro dinero, nos empeñaron, y sumieron a México, en la posición, en donde está, un país tercermundista, en vías de desarrollo eterno, que no tenemos, nada de infraestructura, nada de, no somos autosuficientes, en nada, y sobre todo, eso sí, tenemos, a los 36, empresarios más ricos, de México, tenemos una clase, eh, olidárquica, en este caso, eh, que se acostumbraron, a vivir, de la tranza, del pueblo, al fin y al cabo, el pueblo es el que paga, al fin y al cabo, volvemos a hipotecar a México, que nos conquisten, dicen ellos, pero yo, hoy les tengo una mala noticia, que, el pueblo de México, despertó, y no nos vamos a dejar, y sobre todo, también, los servidores públicos, que se acostumbraron, a vivir, en este caso, del erario público, que prefieren, mejor, regresar a lo de artes, para que, sigan robando, sigan ganando, los dineros, que, pues, ganaban, y no se lo merecían, pero, amigos y amigas, yo les invito, a que, cerremos filas, que, nos pongamos muy abusados, y empecemos a ver, todas estas manifestaciones, y empecemos a apoyar, a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, a sus diputados, a sus senadores, a su gabinete, y sobre todo, vienen elecciones, para el 2021, hay que fortalecer, el movimiento, y, esta transformación, no debemos, de perder el carril, y debemos, nosotros, de, en este caso, apoyar, esta revolución, que es para el beneficio, de ustedes, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, y de nuestras próximas generaciones, más vale, que nos recuerden, como unas personas, que luchamos, quitamos, a esa basura, de gobierno, que teníamos, a esos partidos políticos, que nos hicieron, tanto daño, y que nos hoy, tienen sumidos, en la, en la miseria, en la pobreza, y corremos el riesgo, de, volver a quedarnos, de nuevo, atrapados, ante el régimen, conservador, pues bueno, amigos y amigas, hoy, es un video corto, denle like, a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprietenle la campanita, para que les llegue, la notificación, cada vez que hago un video, y, las personas, que están informadas, difícilmente, nos pueden engañar, y hoy, el pueblo de México, está informado, está despierto, y ya no quieren más, de lo mismo, del PRI, PAN, PRD, movimiento ciudadano, candidatos independientes, y ahora, que llegue, el funcionario, Emilio Lozoya, y también, el, el, ex gobernador, César Duarte, que ahora, vamos a vivir, los capítulos, más intensos, de la vida, de México, estamos haciendo historia, y van a ver, que la reforma energética, fue una tomada de pelo, e intentaron quedarse, de nuevo, con los recursos económicos, con las empresas, y perpetuarse, en el poder, y sobre todo, quedarse con los, con el dinero, del pueblo, y los recursos naturales, pues bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatrón Analítico, nos vemos, a la próxima, compartan mis videos, con más personas, y hasta luego.